Iniciamos el vlog Él tiene que, tú sabes, un viaje por carretera, asegurar la comida Que no querías vlog ¿Qué estabas haciendo? Puede faltar la comida Un pocotón de horas Música 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 Espíritu Santo, todos allí recibieron, con el Espíritu Santo y por eso, Visi la alaba. La Mcamilla La Higit thank you Montan Gracias por ver el video. 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 Tu tus tus, todo tuyo, vengo a entregarte mi corazón. Tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Y llévalo junto a tu Hijo. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos, ¿cuándo la levantas? Quiero levantar... ¡Qué bueno eres! ¡Qué derroche de amor y de misericordia! ¿Qué venden niños? Agua de tamarindo con sabor a limón. Que le ofrecen, que le ofrecen el pastelito. Agüeta. Agüeta. No lo sé, no lo sé. 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 No lo sé. O lo sé, no lo sé. ¿Qué Evelyn diros? ¿Dónde estás? Yo? Yo. ¡Gracias! ¡Gracias!